Ah, nos encontramos con que está cerrado A ver, tira Toca, toca, toca Toca Con fuerza, con confianza ¿Cómo es fuerza? ¿Que no te gustó? Como que no Tipo así como Como si estuvieran asaltando Oh, guarda, eh Guarda, guarda Mucha creatina ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, amigo Todo bien ¿Qué pasa?